Senadora Lucía Mesa de Morena, integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. Antes que nada, gracias por su confianza, senadora, y este espacio siempre estará abierto. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar contigo aquí en tu programa. Senadora, ¿por qué ustedes han defendido e impulsado tanto esta propuesta del presidente López Obrador para que el ejército continúe en las calles, en labores de seguridad pública, hasta el 2028? ¿Cuáles son sus argumentos fundamentales? Bueno, primero que nada, Ricardo, comentarte a ti y al auditorio que, pues derivado de esta emergencia que tenemos en el tema de seguridad, primero que nada pasa por reconocer la gravedad que tenemos en materia de seguridad pública. Hoy es evidente que los estados, los municipios, a pesar de que tienen, pues ahora sí que plasmado en la Constitución, es, pues ahora sí, tarea de ellos realizar el tema de seguridad pública para los ciudadanos, como parte de un servicio, porque los ciudadanos pagan sus impuestos para recibir servicios públicos. En ese orden de ideas, pues vemos que los estados están rebasados, los municipios, ni se diga, tenemos un déficit importante de cuerpos policíacos que atiendan, pues ahora sí que su tarea de manera, pues exprofesa lo que les mandata la Constitución. En este sentido, es como nosotros, reconociendo primero esa problemática que se está rebasada, y además quiero decirte que los delitos que más se cometen son los delitos del fuero común, y es lo que no se atiende. Entonces, tenemos un déficit de policías, por un lado, en los estados y los municipios, que además no están capacitados. ¿Por qué? Porque no se cuentan con los recursos suficientes para poder capacitarlos, para que los cuerpos policíacos puedan ir a hacer sus exámenes de control y confianza, que ellos, pues de alguna manera, estén capacitados para actuar en este tipo de situaciones, para devolver la seguridad. Entonces, en esa condición, lo que nosotros observamos y estamos viendo, es que es importante que, en este caso, el ejército mexicano continúe, de alguna manera, haciendo esa labor de disuasión junto con la Guardia Nacional, en lo que la Guardia Nacional termina, pues ahora sí que de prepararse. Ahora, usted ha sido protagonista y presentó una propuesta aprobada ya en el Senado para dotar de fondos en materia de seguridad a las 32 entidades del país, pero ¿cuál sería el mecanismo para establecer el monto de estos fondos y cómo habrían de ser manejados por gobiernos estatales y municipales para garantizar que sean utilizados en esta materia y de manera puntual, senadora? Bueno, comentarte que, efectivamente, nosotros propusimos la creación, junto con otros legisladores, también hay que decirlo, porque esta propuesta se fue robusteciendo, se fue enriqueciendo. Sí. Y nosotros propusimos la creación de este fondo precisamente para, a la par de que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, sigan en tareas de seguridad pública, se puedan ir fortaleciendo al mismo tiempo, es decir, de manera paralela, las policías estatales y municipales. En ese orden de ideas, pues se presenta la propuesta, se plantea, y pues bueno, afortunadamente fue aceptada, fue aceptada esta propuesta por la mayoría de los legisladores, donde de entrada se creó un fondo de 50 mil millones de pesos para poder atender en este 2023, porque bueno, originalmente estaba en el 2024, con estas modificaciones que se hacen, queda este fondo para 2023. Comentar que, pues, estos recursos precisamente van a salir, pues, de todas las cuentas incautadas, ¿no? Las cuentas que están prácticamente congeladas, que son cuentas de procedencia, de acciones ilícitas, ¿no? Entonces, y también, obviamente, pues, el Ejecutivo tendrá que tener bien identificado en el presupuesto de egresos de la Federación este fondo. Y hay que decirlo muy claro, Ricardo, este fondo solamente va a ser única y exclusivamente para atender temas de seguridad pública, porque yo quiero comentar un tema importante, que me parece importante. El Ramo 33 tiene un fondo que se llama el Fondo 4, que es el Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas y Municipios. En este fondo 4, que supuestamente debería de hacer, en primer lugar, los recursos para seguridad pública no los emplean. Los emplean para pagar deuda, los emplean para pagar otras cosas, contratar X cosas que no funcionan, y dejan de un lado el tema de la seguridad pública. Entonces, este fondo va a ir de manera exprofesa para atender tareas de seguridad pública. E, inclusive, quiero comentar que el 25% de esta bolsa, de este presupuesto que se va a generar, va a ser destinado a los estados y los municipios que tengan mejor eficiencia en materia de seguridad pública. Es decir, si las metas se están alcanzando de manera puntual, de manera oportuna, con base a los indicadores que nos dé el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en ese orden de ideas, pues también tendrán acceso a este 25% adicional como un reconocimiento, como un incentivo de que están haciendo bien su tarea las policías estatales y municipales en materia de seguridad pública. Dos preguntas finales, senadora. Igualmente se aprobó en esta resolución del Senado la creación de una comisión especial bicameral conformada de manera plural por diputados y senadores que se encargarán de evaluar la labor de las Fuerzas Armadas. ¿De qué manera se garantiza el qué? Con respeto entre los diferentes poderes, el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y el Poder Legislativo, haya un diálogo permanente que garantice no solamente un progreso en materia de seguridad pública, sino también el respeto a los derechos humanos. Mira, en ese sentido yo quiero comentar que pues esto es, pues ahora sí que vamos a decirlo, no se había visto anteriormente. Lo que nosotros hicimos fue primero que nada, o sea, el Ejército está en las calles desde hace 27 años, como tú lo sabrás, sin ninguna regulación, sin ningún orden constitucional. Hoy lo que dijimos, y yo de verdad celebro que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues haya decidido entrarle de fondo y regular la actuación de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Es decir, nosotros hoy, los civiles, los ciudadanos, los que representamos al pueblo en el Congreso de la Unión, pues vamos a tener ese control, porque por primera vez en la historia de este país, el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, van a ir a rendir un informe ante nosotros cada seis meses precisamente en todas las tareas, en todo su actuar que tengan en este lapso de tiempo que se les acaba de otorgar constitucionalmente. El Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas no tenían este control constitucional. Hoy sí le entramos y está regulado en la Constitución y está regulado en la Ley de la Guardia Nacional. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy importante que hoy el Ejército Mexicano vaya a rendir cuentas y vaya a rendir informes ante el Congreso de la Unión y precisamente donde está representado el pueblo, la democracia de este país. Senadora Lucía Mesa de Morena, integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. ¿Cuál sería, nos quedan un par de minutos, el mensaje que emitirías a quienes nos están viendo y escuchando y que muy probablemente estén preocupados o angustiados en materia de seguridad en sus casas, en las calles, en las carreteras de este país? ¿Cuál sería el mensaje que emitirías para estos millones de mexicanos que están permanentemente preocupados y ocupados por su seguridad? Bueno, primero que nada, pues decirles a los ciudadanos que nos escuchan, que nos ven a través de este medio de comunicación tan importante, que los senadores, el Congreso de la Unión, estamos preocupados precisamente por el tema de la seguridad y esto pasa por reconocer que efectivamente tenemos una crisis, una crisis que no es de ahora, que tiene muchos años, pero que había que entrarle de fondo, había que entrarle de una manera contundente, con orden en la Constitución, en nuestras leyes secundarias y que nos tengan confianza, que nos tengan confianza porque a final de cuentas pues los resultados se van a ver, se van a ver pronto. Yo quiero insistir mucho en que nosotros tenemos un ejército, un ejército de paz, nosotros tenemos al presidente López Obrador, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es un civil que fue electo democráticamente, y que él es el que comanda pues esta parte de la estrategia de seguridad que en este caso pues el Senado de la República, el Congreso, pues tendrá que ir evaluando. Pero les pedimos a los ciudadanos, ellos han dado su respaldo y su confianza y lo dicen las estadísticas, lo dicen las impuestas, más del 70% de los ciudadanos está a favor de que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional estén en tareas de seguridad pública, en lo que la Guardia Nacional se prepara, se fortalece, se robustece para darnos esa seguridad y pacificar al país, que en el fondo es lo que queremos nosotros, lo que queremos en Morena, lo que queremos en todo este trabajo tan largo que estamos haciendo es la pacificación del país, erradicar el tema de la violencia con absoluto respeto a los derechos humanos, hay que decirlo. Yo sé que en algún momento pues ha habido situaciones complicadas con el ejército, nosotros en la izquierda pues de alguna manera no concebíamos esa parte, pero sin embargo hoy la necesidad, la emergencia nacional que tenemos ante las desapariciones forzadas, ante el avance del crimen organizado en el país, no podemos permitir que esto continúe, nosotros tenemos que ganarles terreno, porque ellos nos están quitando el terreno. Decían, una vez que está el ejército pues se acaban nuestras garantías individuales, no es cierto, nuestras garantías individuales continúan, quien nos están quitando nuestros espacios y las garantías individuales pues es la delincuencia organizada, porque no somos libres de salir, no somos libres de poder ejercer pues nuestro derecho al comercio, en fin, entonces estamos convencidos de que esto va a funcionar, y pues como siempre lo he dicho, pues al tiempo, pero les pedimos a los ciudadanos que sigan confiando en nosotros y en su gobierno. Senadora Mesa, gracias por confianza para esta conversación, este espacio se queda abierto para este propósito y para seguir evaluando la decisión que se ha tomado en el Senado. Gracias, senadora, hasta pronto. Gracias a ti, Ricardo, excelente día. Gracias, y gracias también a ustedes por su atención y sobre todo por su confianza en este espacio. Hasta pronto, hasta siempre. ¡Gracias!